Música Hola el día de hoy le presentamos el kit de puntas para atornillador Este kit le incluye 31 piezas incluyendo su adaptador para taladro Este kit le incluye puntas Philips, puntas Torx y puntas hexagonales Música Este adaptador es entrada hexagonal para un fácil cambio en su atornillador Este además en esta presentación viene con un clip para un práctico transporte en ellas Bueno, eso es todo por el día de hoy No olviden visitar nuestra página de www.herramientaeléctrica.mx Y nuestra página de Facebook Música